¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia relacionada con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el ex presidente de Ferrari, Luca Di Montesemolo porque él cuenta el contrato de Fórmula 1 que le ofreció al 9 veces campeón mundial de motociclismo Valentino Rossi y bueno, como sabemos el exitoso motociclista campeón de MotoGP meditó de manera seria el dar el salto a las cuatro ruedas y más precisamente a la Fórmula 1 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el piloto inglés George Surtis es un corredor inigualable que falleció como sabemos en el año 1017 este piloto inglés logró el hito de proclamarse campeón mundial de Fórmula 1 y de motociclismo en las categorías de 350 y 500cc siendo hasta la fecha el único corredor que logró esta hazaña bueno, aparte lo hizo en un tiempo relativamente corto porque su último mundial de motociclismo fue en el año 1960 en el mismo año en que debutó en la Fórmula 1 y ya consigue un podio en su segunda participación en el Gran Circo logra la primera victoria en 1963 y definitivamente en el mundial de 1964 a bordo de un automóvil modelo 158 de la escudería Ferrari superó por un solo punto al inglés Graham Hill y por ocho al también británico Jim Clark bueno, con la profesionalización de ambas categorías parece totalmente imposible que alguien pueda ser suficientemente competitivo en estas dos disciplinas ambas, aunque hubo un solo hombre que estuvo cerca de intentarlo ese ha sido el italiano Valentino Rossi bueno, para el año Valentino Rossi ya acumuló siete campeonatos mundiales en motociclismo cinco de manera consecutiva en la categoría reina del motociclismo la cual es MotoGP pareciendo un piloto completamente invencible ¿le queda algún reto al italiano? bueno, bueno, entonces llegó la oportunidad de sobra comentada de realizar una jornada de pruebas a bordo de una máquina de la escudería Ferrari Fórmula 1 y lo cierto es que aquellos test, aquellas pruebas fueron mejor de lo que todo el mundo se esperaba bueno, mucho se especuló de si escudería Ferrari le ofreció un asiento y si no lo hizo, si Valentino tenía miedo, etc, etc bueno, pero ahora es un hombre que estaba ahí en primera línea el por aquel entonces presidente Ferrari Luca Cordero di Montesémolo quien cuenta que sí ocurrió exactamente en una entrevista concedida al medio motorsport.com y esto fue lo que dijo el ex mandamás de Ferrari admitiendo que si se interesó en la figura Valentino Rossi pero no lo suficiente para dejar sin asiento al por aquel entonces brasileño de la escudería italiana Felipe Massa al principio fue casi un favor a un gran campeón pero le gustó, tenía mucho potencial y muchas ganas en un momento dado le ofrecimos un año en Sauber pero fue listo y prefirió ser el número en un MotoGP en lugar de un cuarto o quinto en coches bueno, después las cosas se habían puesto difíciles porque Sauber en 2006 comenzó su asociación con BMW alejándose Ferrari y dificultando la compra de cualquier lugar paralelamente Valentino Rossi vio su racha de triunfo cortada luego de llevarse el campeonato del malogrado motociclista estadounidense Nicky Hayden encontrando razones para seguir centrando para seguir centrado en las motocicletas donde aún lograría los mundiales en los años 2008-2009 los últimos para el competidor italiano que todavía sigue en activo afrontando este 2021 su vigésimo sexta temporada en el campeonato de MotoGP y con esto me despido, adiós, camifuera, chao y con esto me despido